La lucha de las familias campesinas por evitar el despale indiscriminado de sus bosques de Pinares, en las montañas del municipio indígena de Mozonte, zona del departamento de Nueva Segovia, se mantiene en pie con las denuncias y manifestaciones contantes de rechazo al daño de sus recursos, los que son apoyados por el sacerdote de esa localidad del norte del país. La crisis de agua es por lo menos de enero, de febrero hasta mayo, cuando está todo lo que es el verano, se cortan los ríos, entonces hay escasez de agua, tanto en las comunidades porque el agua ya no entra con fuerza, las cañerías de agua, entonces hay escasez. ¿Y ese producto de qué se da, la falta de agua? Creo que puede ser producto del despale. ¿Hay bastante despale en la zona? Hay bastante despale en la zona, porque sí, porque yo conozco, ahora yo me cría pequeño, yo sé que en esta zona antes, cuando era pequeño, había bastantes árboles grandes y como ahora está desolado sin naves madera, también el verano está muy fuerte, no hay lluvias también en el invierno. ¿Qué comunidades afecta ahí? ¿Qué comunidades se ven afectadas por la falta de agua? La comunidad de las Cruces, Pizulí, San Antonio, el Cacao, el Cuyal, el Apamiguel, el Yaraje, o sea que la mayoría de las comunidades, que hay las 14 comunidades. ¿De Mozonte? Sí, el único que tiene más agua ahorita es los arados. Y dicen que también extraen a veces arena, piedra también, de las cuencas al río. Es que el año pasado, pues este año casi no han entrado, pero es posible que puedan entrar porque hasta ahora están, pero el verano otra vez y es cuando sacan la arena. Nosotros como parroquia estuvimos apoyando mucho a esta comunidad de los arados que se opuso al SPALE, que se estaba llevando a cabo y que todavía está presente en una de las partes de aquí de Mozonte. Se habla de un plan de manejo, pero sabemos que nadie respeta esos planes de manejo, que de igual forma, como le digo e insisto, hay siempre intereses personales y egoístas, no velan por la población, que en este caso es Mozonte, que los ríos se nos están secando. Entonces, como parroquia estamos apoyando a estas comunidades que hacen protestas, que se reúnen. Nosotros hemos acudido a Cáritas, hemos acudido a UCAPSE, hemos traído gente experta para que explique a las comunidades la importancia de unirse y de tener este uso arbitrario de autoridad. Desde el municipio de Mozonte, zona del departamento de Nueva Segovia, les informó William José Aragón Rodríguez. ¡Gracias!